¡Bienvenidos a Rincón de CJs! En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que está aquí el día de hoy. Hoy vamos a derrotar ni más ni menos que a Edera Venenosa, pero cuidado, no vamos a ir a la isla de Otomai a derrotarla, que es su hábitat natural, que es el hábitat natural de este se busca, sino que le vamos a derrotar en lo que sería pues la base de los justicieros ayudando al recluta explosivo. Así que, cosas que tenéis que saber. Primero de todo, el recluta explosivo, pues bueno, si muere, se acabó el combate. Caput para todos. Por lo tanto, hay que tenerlo pues un poquito aseguro, ¿vale? Yo lo pongo en el centro del mapa y con esto pues va genial, ¿vale? Iba a decir de puta madre, pero family friendly, así que esto no lo habéis escuchado. Siguiente cosa que tenéis que saber. Cuando empiece el combate, pues se llenará todo de zarzales, o sea, no podremos movernos apenas. Y dirás, ya, pero es que soy yo, puca, ¿puedo saltar? Falso, error, no puedes saltar, porque también aplica el estado pesado durante 5 turnos. Así que tenemos ese pequeño problema de que tampoco podemos saltar, así que tenemos limitaciones, ¿no? Ojo que a este combate solo podemos entrar de 4, no lo he explicado, pero entramos 4 más lo que será el recluta. En cambio, no toma y puede entrar 8 en total. Por lo tanto, este se complica un poquito más. Y, bueno, las tartas que tenemos que cargarnos para poder abrirnos camino hasta Dera, pues tienen unos 700 puntos de vida. Así que ya sabemos cuánto tenemos que golpear más o menos para poder al menos salir de aquí, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar de Dera, ¿vale? Dera Venenosa tiene unos 32.000 puntos de vida. Cuando comienzas se le rebaja unos 24 o 26 o algo así. Pero cuidado, también hay algo bonito y es que tiene muchas debilidades. Tiene debilidades del 80% a prácticamente todos los elementos, excepto alguno que tiene un poquillo más. O sea, por ejemplo, la inteligencia tiene unos 110. Por lo tanto, ya sabéis que a inteligencia vais a hacer, pues, bastante daño, ¿no? Dicho esto, vamos a hablar un poquito más de Dera. ¿Qué es lo que ocurre en el combate? Pues, obviamente, lo primero que ocurre es que tenemos que escapar de lo que serían los tartales para llegar a ella. Una vez llegamos a ella, pues, le golpeamos y cuando llegue el segundo turno, lo que hará será darse 1.000 puntos de escudo. O sea, como que no quiera, pues, ahora me doy 1.000 puntos de escudo y ahí está. Por lo tanto, personajes recomendables a aquellos que hagan mucho daño para poderle bajar la vida rápidamente. Siguiente historia que tenemos que saber de Dera Venenosa. Lanza un hechizo llamado Empatía, en el cual, pues, se lo lanza a alguien y esa persona también sufrirá daños cuando le golpeen. Por ejemplo, si le quitamos 2.000 puntos de vida a Dera, pues, la persona que tenga Empatía perderá unos 700 aproximadamente. Por lo tanto, podemos cargarnos tranquilamente a nuestros aliados. De esa forma, pues, bueno, no es muy interesante golpearle cuando tenga, pues, por ahí algún aliado con poca vida, ¿vale? Siguiente historia. Se puede curar. Tiene robo de vida, o sea, lanza lo que sean viñas vampíricas y es capaz de atacar en área y robar vida. Por lo tanto, se cura. Se puede curar tranquilamente 1.000 puntos de vida y ella está fallida, ¿vale? Además de esto, pues, bueno, aplica incurables. 25 entre 20 y 25% de incurables se aplica. Y en ciertos turnos es invulnerable a ataques a distancia, ¿vale? Por lo tanto, no os alejéis mucho de ella porque posiblemente cuando llegue ese turno, si estáis muy lejos, no le hagáis daño. Y, bueno, lo lamentaréis un poquito. Última cosa que tenéis que saber sobre esto es que, bueno, cuando muera alguno de vuestros aliados se convertirá en un abragidor, ¿no? Lo que ocurre es que tendréis un nuevo enemigo, el cual, pues, molestará bastante, golpeará, robará a peas y todas esas cositas que hacen los abragidores. Y además tendrá bastante vitalidad, ¿no? Lo que es este bichejo. Por lo tanto, pues, bueno, intentar no morir, intentar mantener a todos vivos. Y, bueno, nosotros le derrotamos en 5 turnos, si mal no recuerdo. Por lo tanto, consejos, razas o clases que golpeen bastante. Intentar ir con alguno que cure y golpear en inteligencia porque eso, pues, quitará bastante. Tener en cuenta que tendrá invulnerabilidad a distancia en algún momento. Por lo tanto, manteneos medio cerca y, sobre todo, intentar escapar rápidamente de lo que serían los tartales. Porque si no, perderéis muchos turnos, primero, en escapar de ellos y, segundo, en llegar a estedera porque empezará a correr y no le atraparéis jamás, ¿vale? Así que, con esto, os voy a dejar tranquilamente con el combate completo. Espero que aquellos que no hayáis pasado esto, pues, bueno, os haya dado alguna pequeña idea de cómo hacerlo. Y, nada, con esto me voy a despedir. Así que nos vemos en la próxima ocasión y ya saléis tan divertidos. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!